¡Ya os escucho, platillos! ¡Qué tal estáis, casi tisbanitas! Bueno, pues ya parece que estamos recuperadas casi al 100% del constipado que tenía la semana pasada Así que estoy muy contenta Y mirad, tenemos una montada en casa porque cada vez que grabamos en casa es como... Armamos un jaleo que es para flipar en colores Mirad, hemos cambiado la mesa de ubicación Antes estaba todo esto lleno de latas El trípode por aquí Al abrir la... esto, la cortina Hemos llenado todo de polvo Marti que está aquí con unas esposas rosas Y nada, pues eso Tenemos este jaleo aquí formado Y ahora vamos a grabar el castigo de Jonathan Porque ha perdido un challenge O ha perdido ya un reto Es muy hardcore Dice que no le enfoque En serio, es más muy ridículo El challenge porque lo van a ver después que este vídeo El vídeo del reto ¿Lo van a ver antes? Este van a verlo después ¿Por qué? Porque voy a subir el challenge mañana ¿Y este? Este después Si todavía tengo el de mañana para subir Lo verán más tarde o lo verán más tarde Este lo verán por eso Jonathan va a ir muy ridículo Jonathan va a ir muy ridículo, de verdad O sea, porque tiene... ¿Por qué ha perdido? Ha sido... Dice... A ver, decimos que es que he ganado yo Porque es un reto en el que no me tengo que saber preguntas de Jonathan Y todas estas cosas ¿Qué camiseta? ¿Cómo? No sabes qué... Pues el top, ¿qué te he dicho? ¿El top? Bueno, voy a ayudar a Jonathan a conseguir una camiseta Pero bueno, ¿qué es eso? Que va a ir muy ridículo Y ahora tiene que bajar a la calle y cantar Y bailar por ahí No sé si le da más vergüenza a él O a mí Cari, te quedan muy bien mis vallas A ver, son las 2 y media de la tarde A lo mejor ya no te encuentras con nadie A ver, lo gracioso Lo gracioso, ¿eh? Joder, yo si estuviese en tu lugar estaría más nerviosa Y más ahora que te vas a cruzar a lo mejor con algún vecino O con el conserje, seguro Es una gente abajo Martí, mira a papá Voy a cantar la de... ¿Cuál canto? Se ponen a ellos Hola Hola ¿Papá, papá? Sí Sí No sé si es... No, me lleva al perro, no Nada, te preocupes Dale Claro, luego Chípate esa Porque, amigos, yo estoy en Huesca Canta esa Voy a cantar esa Bum, Martina, toma Pero es que Martina se parte, ¿sabes? Es que le mira como... Este es mi papa No me ve los ojos Pero llevo la mirada de concentración total, ¿sabes? Lo llevas para que no piensen que eres tú Claro Y luego con el carro me he conjuntado Ay, de verdad es que me meo Ay, esta parte yo creo que también la voy a poner en el rechillo del reto Están ahí hablando Como la cámara es poco cantosa Tenemos a un vecino Que está mirándonos Creo que ahora le he grabado alguna reacción de alguien Sí Pero ¿dónde vas? Que por aquí no hay nadie Al parque del... Aunque ya creo que ya has hecho bastante de lo que yo... Más de lo que yo haría Tendréis que ir a esa calle A la calle principal de allí Que hay gente donde es chino y todo eso El bar Es demasiado, ¿no? Mejor el parque Es demasiado, dice Pobrecito Mira, dos padres Capital mundial Estoy en Huesca Ven a empezar a llorar Estoy en Huesca Donde el cielo es azul Estoy en Huesca, hijo de puta A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo te sientes? Me siento, ¿sabes? Como... Ya está, ¿sabes? ¿Ya? ¿Qué me queda en la vida? ¿Sabes? No me puedo demigrar más Esperemos que esto... No sé No lo vea gente Por favor, vístete ya Venga, que ya Lo has superado No, por favor, Jonathan Ya, ya está bien Ya está bien No, cari, ya está bien Ya está bien Ya demasiado Lo estoy pasando muy mal Yo nunca me hubiese atrevido a hacer tanto Que es muy bueno, de verdad Ala, ya está Bueno, reto superado Y con creces, creo yo Porque, bueno, no sé Si esta señorita se hubiera atrevido No, ni de coña ni Os lo digo, eh O sea, así, de esa manera, no Nunca mirando y... Y no Nada Hay que decir que... Me siento mal Martín, mira los patitos Cuá, cuá Espera, casi que la inclino para arriba Así, así, así no tienes que ir Venga Mira cómo se ríen Qué guapa Qué guapa Bueno, estamos aquí con Happy O'Hanna Haciendo un... Fast time Ah, no, es un Skype Esto Es la costumbre ya Y estamos aquí Bueno, decir hola Que parecís tímido Parece que no hacen vídeos en YouTube Parece que nunca hemos salido en la cámara, ¿no? Ay, por favor, qué vergüenza Que sí, da como vergüenza, eh Da un poquito de vergüenza Bueno Pues nada, coches letillas Que estamos aquí con Happy O'Hanna Que... Dentro de poco creemos que nos... Vamos a ver ¿A que sí? Sí Vamos a quedarnos Y nada, ya nos vamos a ir a cenar Os tenéis que pasar por su canal Que es... Decidlo vosotros Decidlo vosotros Sí, yo lo he dicho así Imagínate Dicho Ah, es decir ahí ¿Lo repetimos? Sí Venga, venga Tenéis que pasaros por su canal Que está muy chulo También sobre el tema de embarazo Maternidad Así que yo os lo recomiendo un montón Y nada Venga Y sí Pasad por nuestro canal Happy O'Hanna Venga Despediros Solo como vosotros sabéis No, pero nosotros siempre hacemos Si te ha gustado este vídeo Dale al me gusta Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Y suscríbete al canal Para ver los próximos Y los anteriores Chao Un besazo O'Hanna Eso es ahora Ay, pero a mí me gusta eso Solamente No, no, no